que tal amigos amigas señoras señores nuevamente muchísimas gracias por estar nuevamente poniéndole play a uno más de mis vídeos ya llevo varios como ustedes saben mis vídeos han estado enfocados en lo que ha sido la elección de andrés manuel lópez obrador sus planes de gobierno quienes lo integran algunas de las personalidades que lo integran ya vieron el que realicé sobre su esposa beatriz gutiérrez una gran y ejemplar mexicana se los recomiendo y este y así es seguido y esa es mi intención y así voy a continuar porque es muy importante siempre como mexicanos que pongamos nuestro granito de arena además al mismo tiempo lo que he estado haciendo en mi canal es dar un toque algún espacio un prólogo para poder despertar abrir esos esos corazones esos ojos esas mentes de tantos mexicanos miren yo no dudo todos los mexicanos muchísimos somos inteligentes somos sabios logramos hacer nuestros planes conformamos familias y ahorita pues el pueblo puede decirse que está muy enfocado a ver qué es lo que está haciendo andrés manuel lópez obrador perfecto es un va a ser un gran presidente su gobierno va a estar muy bien delineado muy bien designado pero qué pasa con nosotros como sociedad o sea méxico no es país sin nosotros la gente y la gente nosotros como sociedad todos en todos lados pues necesitamos realmente tener conciencia y también empezarnos a mejorar mucho nuestras actitudes y en nuestra conducta esto no nada más depende del gobierno esto depende de nosotros también estarán de acuerdo amigos amigas señoras y señores si no hacemos este le voy a llamar esfuerzo pero el cual no debería de ser esfuerzo sino debería de estar siempre planeado en nuestro día a día siempre muy tomado en cuenta porque les voy a platicar que sigo viendo gente en la calle manejando que deja sus coches en segunda fila estorbando mal estacionados manejando muy lento cuando pueden ir manejando más rápido este a peatones que se atraviesan sin ni siquiera voltear es por su seguridad si no pueden pues no pasen en ese momento espérense no a que alguien les cede el paso a que ustedes tengan la certeza de que no va a suceder nada y así hay este tipo de cuestiones amigos amigas señoras y señores ustedes me pueden plantear comentar más aquí abajo de sus comentarios estoy platicando algo así muy general de toda esa inconsciencia esa falta de interés en los demás esa cuestión de que nos molestamos a todos unos a otras otras a unos y así pues no es estar como una sociedad disfuncional porque no estamos pensando en los demás esto es muy importante yo sí quiero ver un méxico mejor yo sé que mi país es grande su gente es grande su gente es inteligente y su gente sabio un méxico consciente en todos los aspectos cuando estamos en la calle cuando vamos en el coche cuando somos peatones cuando usamos la bicicleta cuando usamos la motocicleta porque también los motociclistas hay dios como que atendieron muy bien el ejemplo de los policías de tránsito que van en moto hecho la mocha y metiéndose hacia lo loco y dicen ah pues yo también soy motociclista aunque yo le estoy dando servicio a domicilio a una farmacia y yo también agarro y me meto y me como sea y no me importa si rebaso por la derecha total yo estoy hecho de hule o de plástico igual con los repartidores de pizzerías me entienden es un mundo de cosas que realmente ojalá amigos amigas señoras y señores siéntense a platicar con sus amigos con sus familiares y ayuden en esta misión que tengo para ver a mi méxico mucho mejor con esta concientización social con este civismo con el hecho de que también entendamos no no sé bueno aquí en youtube pueden buscar tutoriales de cómo manejar más seguro del reglamento de tránsito por supuesto también de civismo de cómo comportarme como persona porque todo esto nos corresponde a nosotros como ciudadanos como pobladores de nuestro méxico no nada más es el gobierno sino es también hacer lo que nos corresponda amigos amigas señoras y señores no es nada más estar enfocado es en lo que a ver qué hace el gobierno y yo me porto mal y a mí no me interesa el prójimo y yo le grosereo al prójimo y yo no tengo esta conciencia no soy prevenido falto el respeto cada vez que puedo a los demás si voy manejando si voy caminando si estoy en mi negocio si como clientes y como cualquier cosa me entienden esto va a ser parte también fundamental muy importante en el sentido en todos los sentidos para que también todos los mexicanos y mexicanas nos sintamos más unidos no creen no creen que vale la pena en fin y esta cuestión también este prólogo ya lo he hecho varias veces y discúlpenme pero no me voy a alcanzar hasta ver esta mejoría en nuestra sociedad yo entiendo que este es el tema de hoy un tema muy importante en el cual este andrés Manuel López Obrador por fin nombró a un embajador para la ONU la ONU amigos amigas ustedes estarán no sé si estén informados sino con mucho gusto para eso es mi canal para yo también informarlos informarles este ya invitó a Juan Ramón de la Fuente para ser embajador de México en la ONU y esto será parte del equipo del virtual presidente electo por su trayectoria pública y académica miren rápidamente les leo un fragmento rápidamente es muy interesante porque la ONU considera así la corrupción la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro en consecuencias corrosivas para la sociedad socava la democracia y el estado de derecho da pie a violaciones en los derechos humanos distorsiona los mercados menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada el terrorismo y otras amenazas de seguridad humana este fenómeno maligno se da en todos los países grandes y pequeños y pobres pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo la corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras la corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo por consiguiente mucho menos le complace a la organización de las naciones unidas disponer ahora de un nuevo instrumento para hacer frente a este flagelo a escala mundial la aprobación de la convención de las naciones unidas contra la corrupción dejará bien claro la comunidad internacional está decidida a impedir la corrupción y a luchar contra ella advertirá a los corruptos que no van a seguir tolerando que se traicione la confianza de la opinión pública y reiterará la importancia de valores fundamentales como la honestidad el respeto el estado de derecho y la obligación de rendir cuentas y la transparencia para fomentar el desarrollo y hacer que nuestro mundo sea un lugar mejor para todos entonces permítanme regresar a mi prólogo toda esta mala conducta de tantas personas su mal manejo el no fijarse al atravesar la calle sus mucho más muy malos manejos al manejar a un motociclista portarse como si fuera gente así está muy importante y o sea que eso también se le puede conocer como una una actitud prepotente o ignorante o una mezcla de las dos si una persona en la sociedad se sabe conducir es consciente no molesta a los demás eso es entonces vivir en una mucho mejor sociedad si claro el gobierno amigos amigas señoras y señores con toda esta corrupción que hemos tenido que sufrir y enfrentarnos día a día las mentiras envueltas en promesas no vemos que haya un desarrollo no vemos que hay un progreso pero eso sí vemos a funcionarios ganando muy bien gastando tremendas cantidades en cuestiones que no son importantes para el progreso ni el beneficio del país los vemos aquí teniendo dándose unos sueldazos así como si realmente estuvieran haciendo bien también su trabajo eso no para mí amigos amigas señoras y señores para mí eso es manejar y usar de alea aliada a la corrupción cuando no podemos llamar un policía solicitar su auxilio su apoyo porque el policía simplemente o no los vemos o si los vemos simplemente ni nos pelan eso también es corrupción estarán de acuerdo estamos viviendo en esta transición recuerden hacia la cuarta transformación de méxico todos estos puntos tan importantes los declaró también andrés manuel lópez obrador en sus en su campaña uno se modifique se modificará disculpen se modificará el artículo 108 de la constitución para agregar para agregar que el presidente de la república en funciones pueda ser juzgado por delito de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción porque lo menciona esto andrés manuel lópez obrador porque es algo que se ha estado haciendo constantemente en este y en sexenios pasados se suspenderán el punto número 2 se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos muy bien porque trató tras esta muralla de corrupción en la que se esconden los funcionarios públicos actual y hacen las cosas que no deben de hacer o hacen lo que no deberían de hacer y lo que deberían de hacer no lo hacen como es hacer bien su trabajo realmente apoyar a la ciudadanía y realmente estar desempeñando funciones para también hacer ver y progresar y beneficiar al país esa es su función básica señoras y señores no es otra cosa 3 punto número 3 se reformará la ley para considerar delitos graves del tráfico de influencias la corrupción la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades las penas no permitirán al inculpado la obtención de libertad bajo fianza el cuarto la fiscalía general contará con los hechos en absoluta autonomía no recibirá consigna del presidente de la república y sus prácticas se apegarán al principio de derecho liberal según el cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie la fiscalía electoral estará encargada de que las elecciones sean limpias y libres ese es el punto número 5 a evitar la compra del voto que tantas veces lo han hecho ya vimos los mapaches ya vieron mi vídeo respecto a los mapaches que hice amigos amigas señoras y señores y los invito a ver porque ha sido una actividad recurrente en todas las elecciones este está encargada de que las elecciones sean limpias y libres a evitar la compra del voto la coacción la amenaza el uso del presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos y candidatos y castigar cualquier tipo de fraude electoral su distintivo será la imparcialidad y su misión estable la de establecer un méxico con una auténtica democracia recordando aquí que andrés manuel lópez obrador fue víctima de dos fraudes en el 2006 y el 2012 en el estado de méxico acaban de ser este víctimas de un fraude en la elección gubernamental donde ganó alfredo del mazo y donde mucha gente decía yo voy a votar por delfina la candidata de morena entonces 6 punto número 6 la fiscalía anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a méxico y no permitir bajo ninguna consideración el predominio de la impunidad el punto número 7 todo funcionario deberá de presentar su declaración de bienes patrimoniales así como la de sus familiares cercanos y será pública y transparente en todos los casos el presidente de la república este es el punto número 8 ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente enrique peña nieto sin ningún tipo de compensaciones el punto número 9 no se comprarán vehículos nuevos para funcionarios punto número 10 no se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno punto número 11 no habrá más de 5 asesores por secretaría punto número 12 sólo tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes porque tanto secretario que agarra y dice si no yo también quiero secretario a yo también yo también yo eso hace que el dinero ellos se lo agarren para pagarles a sus canchanchanes verdad y el pueblo y todo lo que se necesita y el progreso donde y la ayuda a los damnificados del gol de los de los terremotos donde no habrá el número 13 habla de que no habrá bono y otras canonica canonías el salario será integral según la constitución que la letra dice se considera remuneración o retribución a toda percepción en efectivo en especie incluyendo dietas aguinaldos gratificaciones premios recompensas bonos estímulos comisiones compensaciones y cualquier otra con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y de los gastos de viaje de las actividades oficiales el número 14 punto número 14 se limitarán los viáticos al mínimo hemos sabido amigos amigas señoras señores de estos funcionarios que hacen gastos terribles en viáticos y esos realmente no están yendo hacia si es que estoy desarrollando mi trabajo me está pagando un hotelito tres estrellas están yéndose a lo grande hoteles de lujo aviones privados agarrar los aviones este de uso gubernamental oficiales para irse a hacer sus shoppings a europa eeuu a la frontera a cancún me entienden así no se puede con ese tan gran mal ejemplo eso es lo que ha premiado el mal ejemplo en la sociedad mexicana que tanto duele que tanto fastidia que tanto molesta no habrá el número 15 punto número 15 no habrá partida para gastos médicos privados los cuales ya les comenté en el vídeo anterior hay este pólizas que pagan de 600 mil pesos anuales hasta dos o tres millones de pesos estos funcionarios no habrá caja de ahorro punto número 16 punto número 17 no se viajará al extranjero sin la autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo número 18 se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad que tantas veces lo han hecho tantas veces y la transparencia 19 nadie tendrá guardaespaldas sólo los encargados de la seguridad punto número 20 se suprimen todas las estructuras y programas duplicados oficialías mayores oficinas de presa de publicaciones defensorías jurídicas de compras contraloría interna y otras estas funciones o programas ya que teniendo tanto así empiezan saben por qué hicieron esto porque dijeron por aquí podemos encontrar una real excusa para decir yo pago tanto pero en realidad yo yo me quedo con tanto es un gasto total y absolutamente necesario todo esto que se acaba de mencionar en el punto número 20 punto número 21 se reduce toda la estructura de trabajadores empleados de confianza en un 70 por ciento del personal y gasto de operación bravo 22 se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad de quienes ganan más de un millón de pesos anuales de manera progresiva pero lo ahorrado debe significar el 50 por ciento del gasto actual es decir se va a ahorrar la mitad de lo que ahora se destina para el pago de altos funcionarios públicos bravo ser más igualitarios todos remando hacia la misma dirección no todos somos mexicanos vamos a agarrarnos funcionarios públicos también de las manos agarrémonos de las manos nadie podrá número 23 ahí les va otra vez porque aquí está el punto de los aviones nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados se venderá la flotilla de aviones y helicópteros sólo quedarán los destinados a la seguridad la protección civil y los que se ocupen para el traslado de enfermos se acabaron sus lujos de andar volando y agarrando estos aviones oficiales para quien sea para sus ondas personales sus compras no qué bueno bravo se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la república perfecto porque los expresidentes de que presumen nos hicieron un buen gobierno hicieron que progresar el país nos dejaron tan beneficiados yo nada más lo digo así ese es mi punto de vista no se merecen esas pensiones millonarias cuando vemos y vuelvo a repetir el mismo ejemplo a tanta a tantas personas damnificados del temblor del 2017 y que siguen viviendo en casas de campaña este el número 25 no se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares no podrá contratarse a los familiares eso se le llama nepotismo y que tantas personas vimos que trabajan con nepotismo en cada dependencia a muchísima gente y eso es una tristeza porque no se le está dando lugar a la formalidad y hacer las cosas como se debe así como yo les expliqué en algún vídeo está trabajando en sentido contrario tantas personas ya lo premiaron en la sociedad a no yo me puedo meter en sentido contrario el sentido contrario lo vuelvo a repetir es funcionar en contra de lo que está bien busquen mi vídeo amigos amigas señoras y señores les va a gustar este los el número 27 los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias porque tantos de estas personas ahora o en sexenios anteriores iban trabajaban tres cuatro cinco horas y adiós y eso sí a la hora de su chequecito los primeros en la fila y a recibir su chequecito todo esto es la corrupción amigos amigas señoras y señores entonces estos puntos no quiero hacerles el cuento más largo son de los puntos más importantes que están destinados a atacar y acabar con la corrupción rápidamente me paso a este punto antes manuel lópez obrador lo mencionó varias veces durante su campaña que iba a unir fuerzas con la organización de las naciones unidas por eso les leí este parte del prefacio de esta nueva modalidad que es que estará atacando desde la organización de las naciones unidas la corrupción porque la corrupción es realmente letal nosotros lo sabemos como mexicanos brin nos quita libertades garantías individuales derechos y nada más nos empiezan a aplicar obligaciones 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 y salarios de este tamaño eso también es la corrupción entonces AMLO invita a juan ramón de la fuente a ser embajador de la onu y este él es una persona mucho muy muy bien preparada también con muchos estudios amigas y amigas amigos señoras y señores él fue él es es ex rector de la universidad nacional autónoma de méxico este su experiencia va a ser de mucha utilidad adelantó que el próximo gobierno tiene el interés de que sea acompañado por la observación de la uno en dos temas más fundamentales el combate a la corrupción transparencia en todas las acciones del gobierno y los derechos humanos apoyarse en esto amigos amigas señoras y señores con la organización nacional de las naciones unidas es algo que está dando un campanazo muy claro de que la corrupción se va porque se va de méxico o sea del porcentaje que tenemos de corrupción tiene que bajar hasta aquí por lo menos estamos de acuerdo en todos los ejemplos estarán de acuerdo con todos los ejemplos que he dado este tema es un tema sumamente importante la corrupción amigos amigas señoras y señores es lo que ha premiado a la sociedad es lo que hace que muchos ciudadanos ni les interese el civismo el portarse bien el no meterse en sentido contrario el no dejar su coche en segunda fila el no hacer movimientos para estordar el tráfico cuando no deben el no irse a buscar a dar la vuelta hasta donde deben para no estorbar el no molestarnos el acostumbrarse a algo así como la corrupción es algo que muchos muchos mexicanos y mexicanas se van a tener que desacostumbrar esto es una cuestión de suma suma importancia amigos amigas señoras y señores ustedes que opinan los invito a ponerlo en sus comentarios que a ver platiquen alguna anécdota en el comentario que opinan de la corrupción como la han vivido ustedes todos estos casos ya sabemos que no se han esclarecido a Yotzinapa por dar un ejemplo de 43 jóvenes desaparecidos que Felipe Calderón haya mandado al ejército nada más a alborotar la gallera y desde entonces se nos vinieron más y más broncas de secuestros de asesinatos o sea y todavía quieren este su pensión o sea no puede ser eso es estar funcionando torcidamente y los mexicanos lo que más necesitamos es funcionar derecho transparentemente conscientemente porque esto porque esto sanear la sociedad y es en algo que en tantos lados de nuestro gran país se tiene que sanear obviamente atacándolo en las esferas superiores en el gobierno por supuesto dependencias todo esto por supuesto que esto va a ayudar mucho pero la mala conducta la falta de civismo en tantos mexicanos yo quiero esperar y yo espero que esto le esté llegando a muchos mexicanos mis videos para tratar de convencer los amigos amigas señoras y señores que este es el mejor camino actuar con conciencia con respeto hacia los demás no hacer lo que no nos gusta que nos hagan o nos pudieran hacer esto es el punto agradeciéndoles una vez más que lleguen hasta este punto del video amigos amigas señoras y señores los invito a poner su like suscríbanse pongan sus comentarios como ya los ya los invité a ver que es lo que les ha ocurrido que en base a la corrupción o que se han enterado de la corrupción eso sería muy interesante también escucharlo de parte de ustedes y ahí está mi más atenta invitación para que apoyen a este su canal para poder este yo también tener este comprar la tecnología necesaria para crecerlo dar los más videos poder hacer transmisiones en vivo que tanto tanto estoy interesado en hacerlas amigos amigas señoras y señores y estoy pidiendo su causa de manera muy seria muy transparente créanme lo que va a ser bien utilizado y que como todos ustedes amigos amigas me ayuden a también cubrir mis necesidades les agradezco vamos méxico vamos adelante vamos a ser conscientes a dejarnos de hacer cosas que no nos gustaría que nos hagan a nosotros hasta luego y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver